Señor Luis Chami, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué pasó en tu empresa? ¿Te robaron? ¿Les robaron a ustedes? ¿Hubo alguna novedad al respecto en las últimas horas? Sí, bueno, el jueves a la madrugada, nosotros nos dimos cuenta el viernes a la mañana, cuando ingresamos a la empresa, encontramos, bueno, todo revuelto, entraron y nos robaron plasma, equipos de frío, grupos de electrógenos, herramientas varias, bueno, hicieron un verdadero desastre y rompieron bastante como para hacer daño. Claro. Como para hacer daño. Luis, ¿le atribuís esto a un tema de la inseguridad en la ciudad o tenés otra lectura? No, yo tengo claro, me permito opinar viendo que entraba la campaña, que esto es un pase de factura y no hay duda, porque, bueno, sabemos que todas las campañas en Junín fueron así, la 2015 fue sucia, muy agresiva, por parte no de Pablo Petreca, sino de los contrincantes, donde realmente hoy se ven cercados por una gran cantidad de cuestiones que son desde la justicia, donde hoy tiene causa que hay elevación a juicio, hay gente que está procesada y con, yo digo que en horas puede haber alguna detención, en una semana, 10 días, 15, tiene que haber una detención porque la causa está prácticamente cerrada, y, bueno, hay gente que usó los fondos del erario público y los malversó, y eso molesta porque siempre la política arregló, siempre la política con la justicia zafaron, la sacaron barata, y, bueno, llegó el momento de que no, y, bueno, uno de los que dice que no, bueno, Pablo Petreca, que hasta a través de su presentación, en la parte que me toca en el seguimiento se está firme en que, una vez por todas, porque es fácil pelear por el que roba una motito, y el que roba una escuela, y el que roba un kiosco, y ese sí es delincuente y que vaya a preso, ahora que se llevó varias motitos, y varios bancos de una escuela, y varias computadoras, y con esa plata la usaron para una campaña política o para beneficio propio, también tenemos que dar la respuesta de que tienen que pagar, y eso molesta, y yo creo que se venía trabajando muy firme desde la justicia y un pasefactura, y acá ustedes mismos ven que la presión, y yo no me les callo, ni a la política, ni a la justicia, que fue cómplice durante muchísimos años, entonces tenemos que tratar de revertir esta situación, yo no estoy, no pido nada a cambio, vivo de mi trabajo, lo que pido, me llamó Pablo Petreca para colaborar, y voy por un solo camino, me dijo, vamos por este, y hasta acá no hemos cambiado de idea. Luis, vos decís, ellos, vamos a aclararle a la gente, estamos hablando de quiénes, de la gestión anterior. Sí, sí, la gestión anterior, a ver, la gestión anterior se caracterizó por tener varios disturbios, al doctor Feldman le prendieron fuego los autos, un diario de Junín fue incendiado, un director de un diario, no sabemos cómo, yo no le atribuyo, pero fue en la gestión, a ver, yo me permito pensar de que la campaña de 2015 panfletearon a Pablo Petreca e hicieron una campaña sucia, entonces, les molestó de que la procuración, no nosotros, fuéramos noticia a nivel nacional que tenemos la ciudad más segura de la provincia de Buenos Aires, ahora vos me preguntás, nosotros no estamos conformes, porque Petreca nos exige más, y estamos lejos de lo que Petreca pretende. Ahora, no tenemos la culpa de que seamos las mejores, trabajamos en consecuencia y logramos eso, agarramos una ciudad donde había 600 policías arriba de una plaza, donde nos prendieron fuego la municipalidad, nos prendieron fuego la comisaría segunda, nos dieron vuelta patrulleros, rompieron, saquearon negocio, y era una ciudad insegura, y nosotros no decimos que esto es la panacea, decimos, todos los días trabajamos, y ustedes son testigos de que así, y por sobre todas las cosas somos confiables, entonces, en ese sentido, queremos nosotros avanzar. Ahora, no tenemos la culpa de que los que están enfrente no sean confiables, de que hagan una política sucia, de que digan una cosa y hagan otra, Sergio Massa dice que no quiere candidato con mochila al hombro, y lo dijo Mirda Cure, Mirda Cure se fue, porque Massa vendió lo que no es, o sea, borró con el codo lo que escribió con la mano. Entonces, cuando vos ves de qué manera se están manejando para poder agarrar los fueros, y porque tienen el traje a raya muy ahí a mano, y esto lo digo porque está en los papeles, porque uno gratuitamente no puede decir más en el lugar, por más que no sea funcionado, si colaborador uno tiene que ser coherente con lo que dice, y aguantar con el cuero lo que dice con la boca, y es lo que yo creo y estoy convencido, va a ir un fiscal trabajando en lo mío, y se va a esclarecer, la policía está trabajando. ¿Quién puede ir preso? Hoy está muy complicado Griseli, un contador que sabía lo que hacía, hay declaraciones donde el dueño de la estación de servicios declara que lo llamaron y le dijeron que era para los que echara combustible para autos que iban a transportar votantes en plena campaña. Y, a ver, una empresa que gastaba 6, 7 mil pesos de combustible mensualmente, 10 mil a lo sumo en el mes de enero cuando Pablo Torres se hace cargo, gastaba 200 y pico mil pesos, y estaba la clara, electrodomésticos, botellas de vino, Sí, lo que salió en la causa. A ver, no se puede gratuitamente estar peleando por, ya te digo, por el que roba una motito, el que roba un comercio, que vaya preso, y estos delincuentes de guantes blancos no paguen. Está pasando también a nivel nacional. Pero, a ver, todos caminamos la calle. La diferencia que hay es que yo le pongo nombre y apellido a la cosa y la están documentadas. Hay un fiscal que está llevando una causa muy bien adelante, muy bien documentada, se está trabajando con gente de la Procuración, y los hechos están documentados. Hicieron, se manejaron como patrón de estancia durante muchos años. Entonces, hay un momento que tenemos que revertirlo, porque si no, si no nos plantamos y no hablamos, volvemos a la esclavitud, terminamos que dentro de poco vamos a ser esclavos, porque esto no se puede decir. Y ustedes van a transmitir, no se partió basque, y te va a tener que dedicar a otra cosa, porque esto no lo digo por las dudas, y cuando salgo del canal, o no, no. Lo que es blanco, blanco y negro, y cada uno tiene que tener la responsabilidad, y asumir la responsabilidad de lo que dice. ¿Tenés algún temor? Mirá, he pasado por muchas cosas, y yo creo, fiel me entendió, y sé que no me va a pasar nada, no va a permitir que me pase nada que no me tenga que pasar. Pero, desde que el mundo es mundo, venimos sometiéndonos a cosas, y hubo cambios importantes. Desde la abolición de la esclavitud, no podemos permitir, desde ahí en más para acá adelante, que un político sea dueño de una ciudad, de una provincia, de una nación. Hay mucha gente que se podía, con esa plata, se podían haber hecho muchas piezas para chicos que hoy están durmiendo mal. A ver, y hay cosas que son dos más dos, cuatro. El miedo, por ahí, todo ser humano lo tiene. No, yo estoy tranquilo, yo no tengo mejor seguridad que la que tenés vos, y ando libremente, porque, no miento, y cuando uno va con la verdad, bueno, me toca este rol, cada uno en la Secretaría de Seguridad tiene un, un trabajo para hacer, y el mío es este, y yo no voy a ceder, porque Pablo Petreca, me convocó para eso, vamos por las mafias, vamos por las cosas que estén mal, vamos por una ciudad segura, invierte en cámara, invierte en patrulleros, invierte en bicicleta, en moto, continuamente se le está dando el personal policial, instrumento para que actúe, y hoy no tenemos un problema con la policía, hoy tenemos un problema con la justicia, es fácil robar, yo te hago un reconto, fijate, desde que vos viniste a Junín, cuántos personajes, cuántas veces, diste noticias como la de recién, y vuelven de vuelta, y como otra vez, porque es fácil, entonces, no hay castigo, mientras tengamos una justicia, que deja de ser garantista, para ser abolicionista, vamos a seguir teniendo delincuentes en la calle, entonces el vecino común, que se quede tranquilo que Petreca vino por eso, y vamos en ese cambio, hay una posibilidad, que Petreca está dando, es poner gente joven, uno tiene que preparar, ¿sabes cuál es el problema? Y por ahí te redondeo, el problema es la política que le hizo mal a las instituciones, sea justicia, sea policía, se la llevó puesta, entonces el problema es que los políticos se enquistan en el poder, y no formaron gente joven, entonces hoy, nuestro candidato es un chico joven, el grupo de Cambiemos son gente joven, y hay que buscar gente con mentalidad distinta, y que proyecten la ciudad que quieren a dentro de 30 años, porque yo dentro de 30 años no sé si voy a estar, y seguramente no en muy buenas condiciones, porque voy a tener 80, 82 años, y no voy a poder disfrutar de lo que mi ciudad me pueda dar, porque voy a tener algunas limitaciones, porque uno ya es grande, por eso la gente joven tiene que saber en qué ciudad quiere vivir dentro de 15, 20 años, y tiene la posibilidad de cambiarla. Luis, ¿quedó algún registro en las cámaras de seguridad? Se está buscando, inclusive en los vecinos linderos, en las de la clínica que está cerca, porque el callejón tiene salida por el país de la clínica, o a la cerealera que también aportó a las cámaras, y están viendo y revisando, y yo confío que la policía y el fiscal que me tocó, que es un laburante y un hombre de derecho, ¿está a terror? Sí, el doctor Sergio Terror, van a esclarecer el hecho y vamos a poder encontrar al menos al autor material.